Home TV está en la feria de Paterna por segundo año consecutivo. Vamos a ver cómo se está viviendo la feria. Con este cambio de ubicación, que yo creo que es una zona más visitada, con la torre, con las cuevas, yo creo que ha sido más acertada y bueno, la verdad es que sí, yo creo que va a ser un éxito y bueno, lo veremos este fin de semana seguro. Mucha emoción y está muy bien para que te conozca la gente y dar publicidad a tu negocio. Como ganadores del primer premio, ya lo habíamos ganado otros años, siempre se agradece porque llevamos mucho tiempo pensándolo, todos los años intentamos hacer algo que sea un poquitín distinto al resto. Sí, ha habido bastante, la verdad que la respuesta ha sido bastante buena y el haber más asociaciones y más gente, no se ha beneficiado a nadie. La verdad que está muy animada, esta mañana han habido dos o tres horas, ha habido mucha gente, el tiempo ha acompañado también. Se ve más abierto y la gente parece que está más participativa. De lo que se trata, de que venga la máxima gente posible. La verdad es que el cambio de ubicación la hemos acertado, la gente ha comportado la verdad es que muy bien y ha acudido masivamente todo el cap de semana a la fira, por seguro la fira que más tiene que tener en el pueblo. A ver, ha sido el primer año y para nosotras ha sido un placer ver que la gente nos ha respondido bien. Y hasta aquí la Feria del Comercio 2017, nos vemos el año que viene, no olvidéis darle a like y suscribiros a Home TV, tu canal en paterna.